Hola amigos de Hone Studios, otra vez con ustedes con un nuevo video tutorial de Adobe After Effects. Continuamos entonces hablando de nuestra serie de plugins de Red Giant Universe y hoy les traigo entonces la revisión de 4 plugins de esta serie, de este paquete, debido a que esta semana esta gente de Red Giant hicieron una actualización a ese paquete, ya no en la versión 2.0 sino en la versión 2.1, agregaron 4 elementos básicos más, 4 efectos más y actualizaron algunos de los existentes, así que se me alteró un poco como la estructura que traía estos tutoriales, así que decidí entonces agregar uno más a la serie, porque si no se va a extender mucho más en tiempo, así que ya no van a ser 3 sino 4 efectos por tutorial, y a lo mejor quizás más adelante hasta pueden ser 5 o 6. Vamos a empezar el día de hoy entonces con los 4 del día que nos corresponde, y el primero va a ser entonces Fractal Background, vamos a crear entonces fondos, podemos crear fondos bastante interesantes con algún tipo de movimiento, vamos a crear aquí un nuevo sólido en esta composición que ya he diseñado, vamos a irnos a efecto, vamos a ir a generadores y vamos a buscar Fractal Background, como fondo fractal, ahí tenemos entonces inmediatamente un fondo que tiene movimiento como vida propia, que puede ser útil entonces en diferentes escenarios, para Motion Graphics y diferentes tipos de proyectos que tengamos, tenemos aquí la serie de Presets por ejemplo, vienen varios de fábrica, los cuales podemos entonces utilizar como punto de partida, obviamente todos tienen ese movimiento interesante, y nada impide que los personalicemos, por ejemplo tenemos aquí la duración del LUT, podemos hacerlo más o menos largo, tenemos aquí para ajustar la escala del efecto, tenemos para ajustar el ángulo también, podemos ajustar la cantidad de brillo, podemos ajustar el contraste también, del efecto como tal del fondo, el aspecto, noten ustedes aquí como pueden modificar el aspecto, podemos hacer un pequeño scroll a la izquierda, en el eje X o scroll en el eje Y, también tengo para rotar, para ajustar la velocidad de la animación, y para seleccionar el tipo de fractal que desee entonces, utilizar para mi animación, aquí puedo ajustar la complejidad también, puedo hacer una inversión del mismo, ajustar un desenfoque en horizontal, en vertical, tengo el color map también, los modos de pantalla, y la transición con el original, si tuviese un fondo abajo, puedo hacer entonces una transición con el fondo, y aquí puedo traer algo que se llama Tix Area, o área de texto, en el cual podría colocar aquí, cualquier tipo de texto, claro está, y jugar con estos parámetros, voy a ir a Tix Area, y puedo colocar por ejemplo, que el área de texto esté presente, quizás con un fondo oscuro, fuerte, aquí ven ustedes como parece, yo puedo darle obviamente, la posición en el eje, aquí en este vertical offset, puedo ajustarlo, te va a tener un fondo, en donde se va a resaltar un poco el texto, también puedo hacerlo un poco más tenue, con el soft fox, aquí tengo como difusión suave, y tengo acá también para hacer el lower type, en la parte inferior, puedo jugar con el feather también, entonces de mi fondo, para ir suavizando, e irlo ubicando entonces, con relación al texto, ok, y puedo jugar obviamente con este offset, para desplazarlo un poco, puedo seleccionar el shape, que sería la forma, aquí puedo colocarlo en elipse, o puede ser en rectángulo, como yo deseo, y jugar con los puntos A y B, de este fondo fractal, ok, allí tendría entonces un fondo, pues obviamente como modificar, algunas características, acá al preset, pues vas a tener entonces, ahí un fondo bastante, diferente al habitual, ok, toca volver aquí a configurar, el lower tier, por ejemplo en este caso, el feather si quisiera utilizarlo, de esta manera, podemos colocarlo a calidad completa, para que se vea un poco mejor, de fractal, el tipo de fractal, tengo que seleccionarlo aquí, modificarlo, y podría tener entonces, algo totalmente diferente, que puede ser utilizado, en proyectos de motion graphic, como les mencioné, en fin, puedes utilizarlo, para crear también, un video lyrics, en fin, y necesitas un fondo, que se mueva, perfecto, es este, fractal background, de Red Gaia, ok, continuamos entonces, mirando nuestro segundo efecto, nuestro segundo efecto, entonces es una transición, básicamente, vamos a irnos a efecto, vamos a ir a transition, vamos a buscar, lo que se llama, non light transition, transición utilizando luces, vamos entonces, a configurar aquí, hacia donde va la transición, vamos a ajustar aquí, el mix, vamos a llevarlo a 0%, eso ya lo he hecho, repetidamente, en varios tutoriales, y de hecho, tengo un tutorial, de cómo crear transiciones, en Master Effects, así que, puedes observarlo, para que notes, cómo funciona esto, allí tendría entonces, básicamente, la transición, utilizando un NAS de luz, podría obviamente, seleccionar alguno, de los presets, que vienen aquí, que son varios, de por sí, vienen presets, vienen lens presets, como preset de lentes, vienen transition presets, esto ya seleccionarías, el que más te llame la atención, al que necesites, según tus necesidades, según el tipo de proyecto, que vayas a trabajar, y tendrías entonces, una transición, bastante interesante, claramente, puedes configurar también aquí, el preset, desde esta opción, no tendrías que nada, mirarte acá, sino que, obviamente aquí, también tienes el listado, la ventaja acá, es que podemos ver, una previsualización, de ese preset, cómo se comporta, mientras que acá, solamente el título, del mismo, el nombre, entonces pues no es lo mismo, pero también puedes configurar, entonces vamos a dejarlo aquí, para que veas, puedes configurar la escala, mínima o máxima, puedes configurar aquí, ambos valores, tenemos aquí el brillo máximo, el brillo mínimo, el brillo de rampa, o la intensidad del brillo, básicamente, tenemos aquí la saturación, puedes cambiar aquí los colores, jugar con el ángulo también, mira, puedes cambiar aquí, la amplitud, también de ese brillo, como puedes ver allí, tenemos aquí para jugar, un poco en el feather, para suavizar un poco más, la transición, el tipo de transición, en este caso, el linear wipe, o disuelta, dissolve, puedes escoger, al uno de las dos, tenemos aquí, el modo de pantalla, y tenemos acá, la previsualización, de cómo se está diseñando, cómo fue diseñado, entonces está, cómo se está dando, esta transición, a través de la representación gráfica, del hilo, básicamente, el wireframe, sería básicamente eso, aquí miraríamos ya el resultado, y allí tendrías entonces, tu transición, utilizando el non-light transition, ok, bastante fácil de usar, y bastante interesante, vamos a nuestro tercer efecto, entonces, nuestro tercer efecto, casualmente, también es otra transición, también vamos a encontrar, la misma categoría, universe transition, se llama, field transition, transición de película, y básicamente, entonces, nos permite, entonces, pues obviamente, crear este tipo de transiciones, que a veces, vemos en algunas cinematografías, y nos preguntamos, cómo lo hicieron, vamos a mirar entonces, que nos ofrece, este efecto, básicamente, es una transición, con un corte, totalmente diferente, es bastante consumidora, de recursos, como pueden ver, un poquito demorado, para hacer el render, de la misma, pero luego, que hayas terminado, tu render, créeme que el resultado, es bastante interesante, totalmente diferente, a lo convencional, a lo que siempre utilizamos, claro, esa que también tenemos aquí, para configurar, algunas opciones, como el fill clip, tenemos aquí, diferentes tipos, también tenemos aquí, para configurar, el modo de pantalla, la opacidad, el brillo, la saturación, el aspecto de radio, cuatro tercios, dieciséis novenos, tenemos para ajustar, la escala de esa transición, ajustar la posición, en el GX y Y, y para el flip, para rotarla, tenemos aquí, en horizontal, vertical, y en ambos sentidos, en este caso, por defecto, dice que no, que ninguno, en el sentido, y ahí tenemos entonces, como pueden ver ustedes, la transición, tipo película, obviamente, como te digo, acá tienes varias opciones, para configurar, si cambiara esta, por ejemplo, tenemos una nueva forma, de hacer la transición, que tendríamos que esperar, que hiciera la previsualización, el render, para poder ver el resultado, pero que puede ser útil, entonces, en diferentes escenarios, diferentes momentos, cuando quieras, entonces, tener una transición, diferente a las habituales, como les dije hace un momento, totalmente alternativa, créeme que este plugin, Field Transition, esta transición, Field Transition, de Universe, es óptima, para ese tipo de resultados, miraremos allí, entonces ya, vamos a ver si ha hecho el render, pues allí un poquito, se recomienda tener, pues paciencia, siempre a la hora de utilizar, este tipo de plugins, de efectos, en este caso, y pues ese sería entonces, el tercer efecto, de este tutorial, vamos a mirar, el cuarto y último, vamos a mirar, cómo se comporta, ok, y el cuarto se llama, Soft Gradient Background, vamos a crear aquí, una pequeña, composición, vamos a crear un sólido, y vamos a irnos entonces, a efecto, generadores, vamos a buscar, Soft Gradient Background, vamos a crear, fondos, gradientes, suavizados, ok, útil para estos trabajos, como les mencioné, es Motion Graphic, para algún fondo de movimiento, para un video lyrics, en fin, si necesitas un fondo, para un video de Chroma Kids, ese sería el ideal, tienes aquí los presets, obviamente, puedes seleccionar alguno de estos, y vas a tener esos fondos animados, obviamente, puedes también cambiar, la fuente de la imagen, tenemos Fractal Noise, pero puede ser fuente, tenemos aquí, para ajustar, los parámetros de la fuente, si las seleccionarás, aquí en este aspecto, tenemos para ajustar, los parámetros del, del Fractal Noise, como la velocidad del LUT, por ejemplo, la duración, la escala del mismo, la rotación, el brillo, el contraste, el aspecto, la velocidad de la animación, la complejidad, o puedes hacer una inversión, del mismo también, ok, también tenemos acá, el color map, puedes cambiar, obviamente, el mapa de color, de tu animación, no necesariamente, los colores que hayan allí, por defecto, tú puedes ir cambiando, como puedes observar, tenemos también acá, las texturas, tenemos diferentes tipos de textura, básicamente seis, tú puedes jugar con ellas, puedes jugar con la opacidad, el contraste, el enfoque, la colorización de estas texturas, y ubicarlas, espacialmente, donde tú deseas, puedes jugar con la máscara, puedes cambiar el modo de pantalla, de tu máscara, tienes aquí, todos los diferentes modos de pantalla, tenemos para jugar con la viñeta, a usar el radio de la misma, el aspecto, en fin, la intensidad, y demás valores, que tú consideres necesarios, para ir personalizando, tu fondo en movimiento, tenemos aquí, A para ajustar, el modo de pantalla también, y por último, tenemos un contraste, que podemos darle, el contraste final, a nuestra animación, más intenso, menos intenso, y allí tendríamos entonces, nuestro fondo, utilizando el soft gradient background, de Red Guardian Universe, y con eso entonces, terminamos esta serie, del día de hoy, pues espero les haya sido útil, esta revisión, si así ha sido, regálame un like, suscríbete a mi canal, si aún no lo has hecho, y mantente conectado, aquí a Home Studio, también te invito, para que me sigas, en mis redes sociales, allí les comparto, información habitualmente, variada también, que puede ser muy útil, para todos, hasta una próxima ocasión, bendiciones para todos, a todos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!